Ahí está el toro, ahí podemos notar el toro en estos momentos. La gente corría y gritaba, buscando una zona segura. Se agruzó, lo agarraron. Un toro había escapado de ruedo provocando el caos entre los asistentes a una fiesta patronal realizada en el distrito de La Tinguiña, en Ica. ¡Ven! 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 El embravecido animal se desplazaba de un lado a otro derribando todo a su paso, incluso arrastrando a quienes intentaban capturarlo. Jugando su partido, aparte, los asistentes, todos los temerosos. ¡Ven! 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 Pasados varios minutos hasta que unos toreros y ayudantes lograron atrapar al animal. Por suerte nadie resultó herido y la tarde taurina continuó su curso hasta el fin de la fiesta por celebración de Santiago. Chocorvos. Chocorvos.